Yo estoy desempeñando y lo digo y no sé que me puede caer encima, pero afortunadamente las mujeres hemos aprendido a desobedecer desde mucho tiempo, si no, no estaríamos vivas. Yo trabajo todos los días, tengo varios proyectos, entonces han agarrado un sector y con un eufemismo y con un término como de los huevitos, de la canasta, los abuelitos, nos tratan a los abuelitos como si fuéramos unos inválidos, unos imbéciles que no tienen que trabajar y que tienen que aportar todavía. No queremos que nos traten tampoco de manera especial, sino de la misma manera que están tratando al resto de la población. Podríamos hacer una revolución, los que tenemos muchas ganas, pero pondría una revolución social, pero para que se piense, de verdad, en serio, se reflexione sobre lo injusto que es nuestro país. Y porque además digamos que la salud no es solo un problema de no ser contagiado, también es un problema que tiene que ver con poder llevar una vida plena, que les permita a las personas realizarse de tantas maneras. Sí, nos están tratando como los niñitos entre dos y cinco años, que más o menos vamos a tener las mismas medidas. ¿Qué es, Ola? Yo creo que los ancianos, los adultos mayores son responsables, son activos, son pensantes, son capaces de tomar sus decisiones y de protegerse. Yo creo que somos mucho más responsables en relación a la protección que un montón de jóvenes que veo a veces allá en las esquinas juntos sin tapabocas o el tapabocas en el cuello. Eso hay un montón. Entonces no nos venga a decir que toca encerrarnos a nosotras. Ningún sistema de salud discrimina por edad. Supóngase que no alcanzan los respiradores, así como podrían no alcanzar las drogas para pacientes de otras enfermedades. Pues cuando se acaban, se acabaron. Pero lo que no podemos es entrar en una idea en la que, ante la escasez, entonces usted excluye a los más viejos, frenándolos en la casa y violando derechos fundamentales. Lo otro es que además hubo una especie de infantilización, no nos sentimos discriminados completamente, como con la casa por cárcel, como un arresto domiciliario. Y además tratándonos de abuelitos. Yo sí tengo un nieto, soy abuela, pero nunca seré abuelita. Soy una abuela, una vieja, pensante, activa, en forma que quiere caminar todos los días, porque si no me voy a deteriorar. Y van a cambiar muchas cosas, quizás van a ser más demoradas, más lentas en el trabajo, se encarecerán en costos por esa misma razón, pero la vida no se puede parar. Entonces me parece que es una discusión, desde el punto de vista práctico, absolutamente inútil. Es un desgaste para el gobierno, cuando lo que debía haber hecho, como lo hizo Macron, como lo hizo Angela Merkel, fue apelar a nuestra propia responsabilidad. Si llegamos a esta edad, pues es porque nos sabemos cuidar y porque sabemos de nuestros deberes. Pero me parece que realmente hay una enorme equivocación y muy poco práctica desde el punto de vista del gobierno. Yo me uno a quienes están reclamando porque es una norma que ataca derechos fundamentales de las personas y que la justificación que le dan no es una justificación que soporte un análisis riguroso de la situación. Y es cierto que somos más vulnerables con la edad, eso es verdad, pero también, repito, hay un margen, primero, de nuestros propios derechos y de nuestras decisiones. Nosotros no somos como unos incapaces que nos tienen que someter a la curaduría del gobierno. Eso me parece que es un tratamiento inadecuado. También es cierto que la humanidad ha prolongado la vida precisamente por todos estos cuidados. Pero hay que morirse vivo, no encerrado en un sarcófago antes de morir. Gracias.